Una bolsa de bienes culturales se reveló con los archivos de Gabo en Texas, lo que indican los indicadores. El Centro Ransom de la Universidad de Texas hizo públicos los precios de las colecciones que ha comprado. Por los archivos del Nobel surafricano JM Coetze pagó 1.5 millones de dólares, por los del escritor Norman Mailer 2.5 millones, por los archivos del Watergate 5.5 millones y por los de Gabriel García Márquez 2.2 millones de dólares. Esto indica que dos años de escándalo valen más que 100 años de soledad. Esto es lo que indican los indicadores.